Vamos a ver cómo anda la tropa. ¿Cómo está la tropa? Madre mía, qué pelotera hay de bicharraquillo. Qué nublado hoy todo el día, qué mal. ¿Dónde ven los tíos? Ahí por las piedras. Voy a pinchar a la caretina, la voy a poner multivitamínico, que está malina, la veo que mama y eso, pero está malina. Está muy florina, está azurradilla también la pobre. Se los va entrando, los va pasando. Ya están corriendo todos, casi prácticamente. Más es lo que hay ahí en el tronco. ¡Che, tío! Ya están viniendo las madres, qué pesas son. Ahí se nos ha quedado uno echado. Ahí se ha quedado uno dormido, por eso es porque está la también malina. Bueno, voy a pinchar el tronco de que se me despiste. Es que estaba comiéndola a la madre. Ahí es mi pequeñina. Ay, que tristina está, la pobre. No veis que está tristina con las orejas por abajo. Sí, pero no creas que... A ver si se te va a escapar. Venga, quiere... Yo te la tengo, yo te la tengo. Yo te la tengo aquí. A ver que la pinche. A ver cómo está. Si está muy beso, la metemos en la cacha, ¿eh? Está mamá, ¿eh? Sí, si la madre no tiene ubre. Ella, mamá, la ha visto yo mamando hoy. Pero que animalillo. Toma, que la voy a pinchar. A ver, está de dieta. Ahí la pobrecina. Esto busco donde tiene más hueco la piel. ¿Ves? Donde está la piel más hueca, que siempre hay hueco para aquí. Le levanta un poco la piel y le pincha en el hueco. Entre la piel y la carne. Es subcutánea, ¿no? Cali mali... No, pues está como una peorza, ¿eh? Está mamá. Así que la vamos a dejar tranquila. Sí, sí. Porque allí en la casa va a estar más. Esta deja la cosa madre. Porque hoy no hay previsión de lluvia. Ella, hasta que se la pase. No, si esta mañana está va a manchar. Mira, ya está más seca, ¿eh? Esta mañana está más manchada. ¿Y tu madre? Pobrecito, lo que pasa es que da una pena. Son tan chiquilinos que da una pena. Vamos a ver al chiquilino a qué es que haya costado. A ver de quién es. Madre, cómo está de dormido. Ahí, cómo está de dormido. Este es lo que viene luego de tarde, ¿a qué? Cuando se da cuenta que se ha ido todo. Oye, ya se está esperejando. Oye, qué tío dormido. Pero qué dormido está. Le va a despertarme ahí. ¿Cómo estás, macho? ¿Tienes cajeta o algo o qué? ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás? Sí, tu ralete sí está. Pero está igual que los otros. Esta cajeta es en floja. Esta cajeta no está apretando mucho. Esta cajeta es porque no hay una buena helada. Si hubiéramos una buena helada no había ni una bacteria, ni una. Vamos a buscar a tu madre. Ahora te enroscas ahí en el corral. Pues lo voy a enroscar en el corral porque tiene ahí la pastera. Si no, lo dejaba para aquí en la cerca. No, pero ahí están también muy bien porque está dando para allá. Recuerda del frío del norte donde los tengo el corral ahora. Qué bicho, eh. Vamos a ver que los recojamos. Tengo el multivitamínico por si hay que dar alguno en... Por si hay que pinchar alguno más. Pero no he visto yo ninguno más. Antibióticos no los pongo porque he puesto... Puse allá dos para probar. Y no lo he... Y no lo he notado mejoría. No lo he notado mejoría. Y si no lo he notado mejoría es porque debe servir igual. De todas formas, otra vez en las caquetas se te queda un cordelino 3-4 días medio tirado, eh. Y ahora no. Ahora los entra y ellos están espabiladinos y sin mamar, eh. Que ves a las madres la uve para reventar. Y sin embargo ahora no. No es muy mala. Eso es como cuando nos entran nosotros a la gente enterita y no nos entran para comer. Claro. Mira, ese también está zurraete. Los pobres. Ahí los pobres. Qué ganas tengo de ver a todos haciendo una panda y corriendo todos para arriba y para abajo. Que salga el sol. Cuando que salga el sol, cuatro días. Mira, ¿veis? Ese es uno de los que puse antibióticos. Yo que sé, está mejor, pero igual que los otros. Así que prospera igual. Yo creo que no lo ha hecho nada. Porque ya lo veo más espabilado. No sé. Es que no sé. Bueno, ya veremos a ver. Si lo veo a atacaete... Como ya lo tengo... Pues si lo veo a atacaete los pinchos. Pero si no es necesario, no. ¿Por qué? Este lo estoy viendo muy apañadillo. Pero es que también otro que no lo he puesto, también lo estoy viendo apañadillo. O sea, que se lo va pasando rápido sin ponerle nada. Hay muchas veces que no se sabe. El caso es que estén bien. Y ya. Bueno, ya vamos a abrir la puerta, Raquel, que tenemos que hacer el túnel ahí para que... Ahora los vemos. Tú no te preocupes, si yo me voy a dar una vuelta. Yo me voy a dar... ¿Qué haces ahí dormido? Ese está, tío. Guindilla, que parecen guindillas. Mira a mi pequeña. Menuda madre tiene esa. Esa la arroya, ella se echa a la de él. Y aquella gallita, mira, la de esta. Esta también se ha zurrado. La guapina. Ahí la guapina. Mira. ¿Veis cómo tiene el borde de las orejas? Ney. Coño, con ney. Mirad, ¿veis? Que tiene el perfil de las orejas pintado. Pues por abajo las orejas son reversibles. Por abajo son negras y por arriba blancas. Me hace una gracia que la cordera. A ver si luego la enseño más cerca. Voy a colocar el corral que tienen que pasar para allá. Y hoy estamos aquí con el corral atravesado delante. Ahora se prepara la de San Quintín. Porque las madres al comer siempre parece que les gusta dar los lados a esto. Y ellos para ir jugando y unas llamando y los otros no vienen y pa. Qué aleo. Esa es para allá, Raquel. Derecha. Y aquello me lo traigo yo aquí y así ya entran todos derechos. Y a ver, esto lo tengo yo preparado de esta mañana cuando las he sacado. Lo tengo enrollado así para que llegue a la pared justo. No, resto, resto. Y la dejamos en un túnel. Mira, ya se van entrando. Aquí tienen material seco. Esto lo voy a colocar con la chispina que ha caído se moja un poquito. Mirad, seco. Mirad las uñas de... ¿Cómo huele, Raquel? Sí, huele, sí. Mirad las uñas de gato. ¡Venga, vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! Y mañana por la mañana ya no tienen nada. Como se meten los perros, ellas entran. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Mira cómo come. Cómo come bien. Vale, la que tiene una oreja nada más. Vamos a ver si lo metemos. Mira, ese otro que está anti-idiótico. Se lo ve bien. Pero es que a los otros que no lo he puesto también se lo ve bien. No sé. Tendría que tener el bote en la furgoneta para ver, pero vamos. Vamos a dar la vuelta. A ver si acaban de rebañar el maíz. Porque tantos para aquí... Pocos rebañan el maíz las jodidas, ¿eh? ¡Búscale! ¿Dónde tiene la cordelina de la orejina? ¡Está allí! Mirad, escuchad. Escuchad donde está dando voz de la borrequina. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Aquella es. Aquella es de las minores. ¿Habéis visto a la madre que ha salido detrás de mí? Mirad. Ahí va. Ahí va. Mirad. La despistaba comiendo maíz. Antes la hemos visto cuando íbamos para allá. Digo, mira dónde está la de estar. La he estado enseñando. Y he visto a la madre aquí y la ha conocido. Digo, mira dónde está la madre. Pues ahora se pone como el Kiko. No se despistan, ¿eh? Mírale. Ahí va a hacer noche. Tira para adentro, para el corral. Anda, que estoy yo más tranquilo si estáis recogidos en el corral. Venga, vamos a darlo. ¡Vamos, señorito! ¡Vamos, guaponi! ¿Te acuerdas esta cordelina que nació de chiquina, de chiquina? ¿Cuánto era? 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 ¿Cuánto era lo que hubiese hecho? Hombre, no ha sido una beja nunca grande, pero quería unos corderos. Agaponi. Decía, tiene menos carne que una agaponi. Y la llamo aguaponi. Aguaponi la llamo. Venga, tira para arriba. Esa es la última escapadillo. Venga, tira para el corral. ¡Vamos! ¡Vamos, pequeñajo. ¡Vamos, pequeñajo! ¡Vamos, pequeñajo! ¡Vamos! Es que no quiero echar a la perra porque salen todas las ovejas. Y los corderinos están Para correr poco Os va dando así despacito Te he dado un paseo ¡No os quedáis para ahí ninguno! Mira ese despistado Ahí hay otro que está la madre Ah, claro, ese es la hija yo creo ¡Vamos! ¿Dónde le tiene? Ya vio la perra ahí para allá Sí, hombre, ahora tira para atrás Vete a por ella que esa tira para atrás, que es una bicha Esa la traigo yo con la furgoneta Ayer de la otra cerca El de la X en el culo Ese es tuyo, Raquel Ese es de tu cajón ¡Vamos para adentro! A ver si no ha entrado ningún día Ya va un par de arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Es como se me senta Mira la negrina, ya que podemos más ¡A la costarse! Pues ya estaba hasta caída esta mañana Menuda azurra tenía Pues mira Ni se ha cojado ¡Vamos! 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 ¡Vamos culipipiri! ¡Ay, el de la cruz! ¡Ay, el de la cruz! Este que hemos hallado El que me trae allí tuyo Porque esa tenía un abortón mira como tiran de la sal esto lo corre ay mi chiquinini está aquí, está aquí, está aquí está aquí, careta, está aquí está aquí la caretina bueno, voy a hacer enrollar esto que lo tengo enrollado aquí pero veían que está duro, se clava y con esto ya tiene bastante primero le tiende y luego ya le clava en su sitio vamos Raquel, salte ahora me salgo la salpa hasta afuera, mira no, están los dos dentro yo como están ah, sí, pues perfecto pues ahora ya cojo yo yo salto si esto ahora no da como decía el otro día en la esquina lo coloca, lo pincha y lo que es más importante para que lo veáis que el otro día decía que se empalmaba esto es una conexión como es alta tensión lo que pasa por aquí pues con eso sobra así está así se va empalmando los tramos de un impacto eléctrico yo no sé son 50 metros yo creo que lo que tiene que dar cada línea en 12 huecos yo creo entre varillas y eso y lo empalma y luego se van comunicando con esto, con esto, con esto y cuando tú metes corriente pues tiene corriente todo el pastor yo creo que el otro día como estaba yo solo pues no enseñé la conexión así que nada vamos a dar corriente echamos de comer los perros y nos vamos a atender a los de casa que está allí casi modo esperando ya que le demos la leche así que venga vamos al lío como se van como se van estoy aquí esperando a que Raquel eche de comer a la perra para poner el pastor eléctrico y es que está allí ya echado y no mirad a ver si lo veis bien mirad se van echando con su hijo por delante la otra le está dando de mamar están tranquila ya se van callando veis van cantando cada uno a la suya está mal tiempo eh porque el frío seco me gusta para los cordelines el frío seco no pasa nada pero la humedad así lo poco que ha llovió hoy con la temperatura que hace no me gusta yo que sé no es que ellos se los ve bien ellos corren y juegan no corren y juegan como cuando está buen día pero mira el negro ese que es pingo acaba de dar y ese estaba ya de atacaete ese también ese es lo que estaba ya de zurraete Raquel cuando acabe me lo dice aquí también abrigadito y allí sobre la pared de atrás hay mucha hoja todavía allí para acostarse y tienen eno seco las madres allí así que voy a dar corriente y nos vamos bien pues ya estamos aquí en casa ahí hay uno que está más bien cogido me he puesto multivitamínico a ese esos dos medicinos que las madres prosperan poco las madres dan poca materia Raquel aquí hay un animalillo que no me deja este es tuyo la madre también da poca leche ya le ha puesto ya le ha puesto la leche casi no se le ha puesto de todo madre estos tíos aquí ya te estaban echando de menos Raquel mira como me llama el coloraíno hay el coloraíno el coloraíno no prospera nada me da más pena de él no prospera no y los cojinos estos como andan el de la patina de adelante ya anda bien ¿no? ya va mejor y el de atrás no apoya el que está cojo de atrás ese de la raya azul ese no apoya ahí dale pim pa pim pa y este tío madre que tío para que está mosqueado no nos quiere ni mirar mirar para que mirar para otro lado Quasimodi ay Quasimodi ¿cómo estás? ¿por qué no metes a este Quasimodo que vamos a ir más despacio con estos más pequeños que con esta se los va a beber ella toda? sí pues mañana lo hago porque esta es muy rápida hay que echarle más allá el cubo para que entre él si no Quasimodi ocupa mucho ¿la has tenido suerte hoy en donde pienso? sí ¿qué pasa guapo? que saca la cabeza por ahí Raquel claro estamos guapas a ver coloraíno coloraíno le tengo yo que sujetar aquí no le vemos ahí no le vemos ahí ¿sabes que hay que echarlo más a esto? ¿cuánto la? porque se lo va a beber todo pues este es los otros medio litro a ver que voy a echar los otros medio litro cuidado que los echas otros medio litro y están ya que se la acaban se agarran ahí los tíos me cago en la leche ¿cómo? ese ya se retiró hay uno que ya se ha dado por satisfecho ese es el de la oveja ¿no? el que no tiene rayos es el de la oveja sí ese le damos le tenemos con la madre y ahora nos llama le sacamos aquí le metemos con esto y ahora le soltamos otra vez con su madre esperamos que su madre no da leche está muy poquina muy poquina tiene un problema ahí en la uve no sé la tiene muy grande pero no la tiene tan poco dura aquí hay como hay mucha pues tiene que haber de todo ¿no? una de un lado y otra de otro ahora fuera todo bien todo bien todo bien pero no puede ser si fuera todo bien todo bien sería aburrido ¿no? ¿cómo chiflan los tíos? pipa 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 ese ya se ha dado por retirada y esto están ya hasta el pelo ¿eh? yo creo que sí Raquel que lo que ha quedado ahí para los otros dos no, ya a este le estoy dando lo que ha sobrado esta al cuasi aquí al cuasi no le pica al biberón que luego no nos deja pa ¿qué le estás dando? ahí por ahí por la rendija madre mía el cuello tiene el cuello parece una una escultura de picasso este tío parece una pintura de picasso no es que sea nervioso es que él se estresa porque no puede el nervio que le ves que le entra no es que sea nervioso es el estrés de no poder de que él se ve mal para mamá vale chicos vale esperamos va mejorando vaya no, y engordando y creciendo está creciendo tanto como los otros o sea que atrás no se queda no, no, no oye que yo creo que estos ya estos ya están aquí ya no hay nadie no, espérate que arrebañen un poco más que todavía los queda ahí ese cubo tiene un tubino que lo dejan abajo, abajo del todo no veis la forma que tiene no veis la forma que tiene que tiene como un tubino así de pipa para abajo y vamos hasta la última gota rebañan ya está ese es otro que se ha retirado bueno, aquí ya se ha retirado solo el cojiriquiri de la raya azul pues aquí tiene la rodilla muy hinchada ¿eh? ¿verdad qué? pero no se le puede hacer nada porque a ver la rodilla que le hacemos si tiene una lesión se le entablilla o algo pero en las rodillas no se puede hacer nada bueno, pues aquí ya está vamos a cambiarle qué bonito es a ver qué hace con ratoncillo mira las piernas se le están quedando las patinas en quiroxada adelante porque no porque no la utiliza que no utiliza pobrecito no tiene buena solución ese no va a tener buena solución pensaba yo que sí iba a levantar yo pensé los hay que nacen así y a los cuatro días se levantan pero este no por eso sí que es una cruz porque si hubiéramos dejado el primer día voy a cambiar el cubo madre que tío pero qué barbaridad pero esta va mucho más rápido que él va mucho más rápido porque él él no puede él como no va más recto pues no traga más aire y más al final no le queda más remedio que engancharse pero le cuesta mucho pero dale ahí este me da igual el color ahí no me da más pena Raquel ha ido a por más pero yo creo que no hace falta es que vosotros fijaos qué manera de succionar se engancha ahí y se pone es que se pone como un melón se pone como un melón careto redondo igual que un melón casi enreda más por eso ha ido raqueando por más porque este se retira y por eso se está poniendo tan gordo porque porque el otro va más o menos vamos si es que Raquel los pone hasta que Raquel los pone hasta que hasta que lo dejan de sobra no me he dicho que se han retirado todos para atrás pues esto es igual ¡eh bruto! a los otros litros Raquel que eso ya no se van a beber todo pues no pasa nada si no se estropea se lo calientas por la mañana no se estropea se mete en la nevera y no se estropea espero que se enfríe luego lo meto en la nevera por la mañana lo templo y no aquí no se tira nada pues esta revista esta cualquier día explota esta es que hay que apartarla que si no si vas a apartarte de ahí esa esa cualquier día explota y cuasi enreda pues estos dos ya lo han dejado por imposible madre mía si es que no puede pero que animal eh chiquitao tiene más hambre yo hay veces que le pongo ahí le tallo mucho la tabla y le dejo y se queda de pie si se apoya el de atrás se queda de pie pero luego se mueve y se va y se cae ya cuasi pues la otra todavía sigue no pues la otra que no mame más que va a reventar esa explota porque explota quítasela o por lo menos muere por lo menos con alegría muere harta harta de leche el mito no comas más que va a explotar dice pues dame otro mamá y aparta jajajaja 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 bueno pues ya habéis echado otra tarde con nosotros o no ya están todos callados todavía hay una buena que estoy escuchando la llave de aquí buscando a Dalio pues que le busques y los otros encerrados todos recogidos pues ahora una buena una buena lumbre y hasta mañana jajajaja venga venga sed felices por lo menos intentarlo que Raquel y yo vamos a descansar hasta mañana adiós